¡Gol! ¡El segundo gol de España! ¡Lo ha marcado Negredo! ¡Qué bonita jugada! Estábamos tardando mucho en que llegaran los goles porque España quería marcar goles, pero goles de verdad. Goles con mucho lujo, goles con mucho talento, como este que acaba de marcar Negredo después de recibir un taconazo excepcional. 37 minutos, 2 de Negredo en el día de hoy, España 2, Liechtenstein 0. Un taconazo de Villa, impecable y muy buena la definición de Negredo. Ha sido una jugada magnífica del equipo español, con mucha paciencia de mover la pelota de un lado a otro, hasta encontrar ese paso otra vez profundo de Iniesta, posiblemente en una posición más que dudosa de la de Villa. ¡Qué asistencia de David! Veía por su espalda que llegaba de ese parálisis.